¿Qué tal Transfans? Les doy la bienvenida. Este es Trooper con otro review. En esta ocasión les traigo a Optimus Prime, Leader Class, de la película 2007. Esta figura está muy, muy padre. Yo no tenía pensado en comprarla y realmente me quedé boquiabierto cuando la vi en la tienda. No la quería yo comprar por el hecho de que en modo robot se veía muy tosco en fotografías y videos que vi. Muy gordo y pues como que no iba con el personaje de la película. Es una figura bastante grande. El que tengo por aquí a la mano es Sondercracker que es del mismo tamaño que Starscream que casi todo mundo tiene. Me gusta mucho que en esta versión de vehículo, que muy pocos Transformers tienen ahora en día. Es que las llantas son de hule y este es un muy buen detalle que les ha faltado como coleccionistas que somos que les pongan ahora las figuras. Esta es la versión premium por lo que es la parte de la parrilla, la defensa, estos que son filtros, las viseras, los tanques, los rines. Los tanques sean de color, tengan color metal. Aquí se puede ver una diferencia en color. Aquí no lo tiene, aquí no está pintado el escape. Aquí pueden darse cuenta en este y en este detalle que sí tiene pintura. Es una figura bastante detallada Desafortunadamente el mío tiene algunos Defectos de fábrica en la pintura Pero de ahí en fuera está muy bien Los escapes son de goma Y esto también para evitar que se nos rompan fácilmente Como les digo Tiene detalles a morir Paneles por donde sea Aquí se pueden ver lo que son los remaches Simulando remaches de metal Las llamas que por alguna razón No llegan hasta el frente del cofre No sé por qué lo harían así En la parte del techo Tenemos un botón para Activar ese sonido Y procedamos con la transformación Me voy a ir Bastante rápido Lo voy a poner rápido el video Porque es una transformación muy lenta Es demasiado elaborada Y pues comencemos Y pues por último Que es una Una característica Padre de la figura Es que aquí en la parte de Baja de la De la panza Hay un botón Que al presionarlo Hace un automorfosis Para mostrarnos La cara de Optimus Es una figura Que a mi me sorprende Está llena de detalles En modo vehículo Y en modo robot En la parte de atrás No me convence mucho La manera en como quedan Las llantas Pero Pues que se le va a hacer Lo que es esta parte de aquí La espalda Lo que simularía ser un Jetpack Pues es donde están Las baterías Y pues por el espacio Lo hace demasiado Voluminoso Como les decía En fotografías y videos Yo lo veía muy gordo Creo que si Lo sigue siendo Pero Eso no Deja que Eso no le resta A belleza A esta figura Detalles de De metal Los sigue teniendo Lo que es este En lo que son los pies También tiene metal En la parte de los muslos En esta parte Que simulan ser costillas También tiene metal Bueno No metal Sino color metal Los brazos Acá arriba Pues no tiene metal Solo un detalle En dorado Los dedos Cada uno Es articulado Igual el pulgar En esta parte De aquí Tiene Una palanca Que al moverla Deja Sacar un Un arma Misma Misma palanca Nos sirve De soporte Para Poner Déjenme meter El puño La misma palanca Nos sirve Para poner La espada Que en la En la Versión En la primer Versión De esta figura No salió Y pues Este Tiene aquí Un Pequeño Un botón Que Nos deja Sacar la espada La espada Tiene Yo me esperaba Que estuviera Bien pintada Si mal no recuerdo Tenía color amarillo Y aquí está Medio Mal pintada Tiene Un detalle De Como de Grabado Que No No dice Nada Solo son Solo es como Un grabado Tal vez Cibertroniano No tiene Ninguna letra Conocida Como pueden ver Pues Es una figura Bastante detallada No le pide nada A ninguna otra Claro Es una Leader Class Me perdonarán El pulso Maraquero Pero estoy Levantando un poco La La cámara Detalles A morir Por todos Lados Se los Recomiendo No dejen Pasar la Oportunidad De apartarla Apartenla Gástense un Poquito Más De lana Si les Gusto El personaje De la Película Este Optimus De la Película No lo Dejen Ir Si ya Lo dejaron Ir Pues Vuelvan A cazarlo No le atino Al enfoque Y pues Por último Articulaciones Brazos Arriba Y abajo Los antebrazos Pueden girar Los codos Como ya había dicho Antes Los dedos Tienen Articulación Por individual La cabeza No puede Girar Completamente Hacia atrás Lo que no tendría Caso Las piernas Rodillas También giran Los pies También Tienen Movilidad Esto Para lograr Mejor Balance Perdón Por la Toz Y Aún así Aunque Se vea Ostentoso Tiene Su Posibilidad Para Posarse Y es Bastante Buena Diría yo Nada más Acomodar Bien Los pies Las piernas Y aunque Sea una figura Bastante Grande Está bien Balanceada Pienso yo Uy Bueno Espero que les guste Consíganlo Si no pudieron Hacerlo O En su defecto Espérense A la nueva figura De la película Que viene Muy bien Este fue Trooper Gracias por Vérnome Nos vemos A la próxima Bye Bye